El 20 de septiembre es el día elegido por uno de mis mejores amigos para casarse, y para un día tan especial tenía que ponerme a buscar vestido con antelación. La cuestión es que ya tenía fichado un vestido satinado con escote en V y espalda descubierta, que me parece ideal y aunque sé que quedan muchos meses, y que corro el riesgo de que me guste otro más de aquí a septiembre, me lo compré. El único problema que tenía con ese vestido es que por la espalda, y por la forma de llevar escote era muy complicado encontrar un sujetador que se adaptara bien al vestido. Por eso, y al usar una 95B, comencé una búsqueda para encontrar algo que me sujetara pero también que me levantara ligeramente el pecho. Comprar Y lo encontré. Son como las flores adhesivas para los pezones pero con una diferencia que es clave. Tienen una lengüeta como la de los paquetes de pasta que consiguen que, al pegártelas al pecho, te lo suba. Las primeras preguntas que me hicieron cuando se lo comenté a mis compañeras de trabajo fue si eso aguantaría y si se pegaba bien. Pega, pega muy bien, ahora bien, la prueba de una boda y sus varias horas de baile y toda una noche, aún no la ha pasado. Pero la cosa promete. Como bien dice en la descripción del producto, no está indicado para copa de O Mayor, y son siliconas ecológicas reutilizables que se pueden lavar con agua tibia y jabón antes de usarlas otra vez. Después de que Rocío Osorno nos contara su secreto mejor guardado para un vestido con transparencias, este va a ser a partir de ahora mi gran aliado para vestido sin espalda, y sin tirantes y por supuesto también le puede venir bien a novias cuyo vestido no les permita llevar body o sujetador. Vía, él es Carmen Bejerano redactora jefe el punto es le gusta la fotografía, hacer collages y comprar ropa.